Lo que para uno es el Storyline, para otros es el Lockline y viceversa. En cualquier caso, llames como llames a cada cosa, lo importante es que entiendas el sentido y la utilidad de cada una. No sólo para llamar la atención de productores y públicos sobre tu historia, sino también para ayudarte a construir la historia de tu guión. Lockline es una frase, un concepto que refleja el contenido o el espíritu de tu historia y que suele acompañar al título. Seguro que te vienen a la mente unos cuantos de ellos, pero te pongo algún ejemplo. En la película de Clint Eastwood, Hereafter, Más allá de la vida, el Lockline que acompaña al título es Tocado por la muerte, cambiado por la vida. En Cuatro bodas y un funeral, el Lockline es Cuatro buenas razones para permanecer soltero. En la terminal de Steven Spielberg, la película protagonizada por Tom Hanks, cuyo personaje se queda atrapado en la terminal de un aeropuerto por años, el Lockline es Life is Waiting. O en otra de Spielberg, salvar al soldado Ryan, el Lockline es The mission is a man, la misión es un hombre. Estos son sólo cuatro ejemplos de Lockline, pero ten en cuenta que esa frase gancho, por llamarlo de alguna manera, debe revelar la esencia del contenido de la historia, si acaso el tema sobre el que gira la misma. Debe decirnos de una manera más o menos evidente de qué va la historia que el público va a ver. Con ello pretendemos contribuir un poco más a llamar la atención de las personas interesadas en este tipo de historias, o que nuestro público tenga una referencia sobre el entorno a qué gira para decidir si esa historia es de su interés o no. Si te soy sincero, dar con un buen Lockline es un trabajo que corresponde al departamento de marketing de la productora o de la distribuidora, pero no está de más que lo aportes bajo tu título de tu guión si crees que es interesante y puede llamar la atención tanto de quien tiene que leer el proyecto como posteriormente del público. Si el Lockline no es bueno, o si los responsables de marketing encuentran uno mejor, ten por seguro que lo van a cambiar. Y es algo que no debe importarte, puesto que esto es un trabajo colectivo y cada quien hace el trabajo que le corresponde para conseguir el objetivo más importante, que la película sea un éxito. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a Me Gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La Escritura de Guión en 1000 Tuits. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!